Vamos en este momento a empezar un viaje para que te relajes, para que te sientas más tranquilo, más tranquila y sobre todo para que puedas descansar. Primero te voy a pedir que te pongas en una silla o tal vez en tu cama, donde tú quieras, donde te sientas cómodo, relajada y simplemente vas a respirar profundamente tres veces. Uno, tomas aire y lo sueltas. Dos, nuevamente tomas aire y lo sueltas. Tres, respiras profundo y el aire sale lentamente. Ahora vamos a hacer uso de la imaginación. La imaginación es tu herramienta más poderosa porque puedes hacer con ella todos los viajes hacia donde tú quieras. Así que enciende el motor de tu imaginación. Vas a imaginar primero que vas a dar una respiración muy profunda y el aire va a salir por tus manos. Nuevamente respiras profundo y el aire ahora sale por tu cabeza. Una vez más respiras profundo y el aire va a salir por tus pies. Poco a poco ya te vas sintiendo relajada o relajado y vas a empezar por recordar un problema, una preocupación o tal vez una enfermedad que sea tuya o de alguien más. O simplemente puedes pensar en algún asunto o alguna cosa que te gustaría resolver. Nuevamente vas a hacer uso del poder de tu imaginación. Y vas a imaginar que te subes a un auto bellísimo, al automóvil de tus sueños. No importa que aún no sepas manejar. O si ya sabes manejar, como lo haces tal vez en los videojuegos, pues ya sabrás de qué se trata. Pero vas a imaginar que tú eres el conductor de ese automóvil. Te vas a subir, vas a observar qué bello es ese automóvil. Te das cuenta que tiene tu color preferido. Y empiezas a relajar tus músculos y huesos cuando te subes a este automóvil que es maravilloso y bellísimo. Este automóvil en el que tú vas adentro con el poder de tu imaginación se va a hacer pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y al mismo tiempo que tú eres el conductor de ese automóvil, vas a empezar a recorrer tu cuerpo. Tú vas en el automóvil y vas recorriendo tu cuerpo al mismo tiempo. Solo con el poder de la imaginación vas a empezar este viaje. Vas a imaginar que en tu cabeza está el estacionamiento de autos. Mueves tu auto, sales de ese estacionamiento que es la cabeza y inicias tu viaje. Por toda tu cara vas imaginando que va ese pequeño automóvil en el que tú vas dentro y al mismo tiempo vas sintiendo un pequeño cosquilleo que se va por toda tu frente y empieza a cubrirse toda tu frente de un color azul. Sigues viajando tu auto y ahora viajas por tus ojos. Sigues por la nariz, por las orejas, por la boca e imaginas que en la boca es la entrada hacia un túnel que se va hacia la garganta y empiezas a observar la garganta y al mismo tiempo vas en ese automóvil y la garganta se pone de un color azul clarito. Y ahí realizas una parada. Vas a realizar dos respiraciones profundas en medio de ese color azul que es bellísimo. Respiras una vez y sueltas el aire, respiras nuevamente y sueltas el aire y te das cuenta que por ahí por tu garganta sale toda emoción o todo sentimiento o todas las frases y palabras que no puedas decir a quien tú quieras. Todo aquello que te has guardado sale en una respiración. Y nuevamente con este poder maravilloso de tu imaginación sigues tu recorrido en tu automóvil. Vas a continuar por el cuello recorriendo toda tu columna vertebral. Es como si fuera una carretera larga y recta y al mismo tiempo es tu espalda. Puedes si quieres aumentar la velocidad, ir más rápido, puedes subir, puedes bajar y puedes seguir por los hombros y bajas en tu automóvil por el brazo derecho, puedes visitar cada uno de tus dedos y luego vuelves a subir y regresas al hombro por tu pecho y te vas a detener en un segundo estacionamiento. Es el estacionamiento de tu corazón, ahí en tu corazón te vas a bajar del automóvil y te vas a dar cuenta que todo ahí es de color verde, que incluso se escuchan los latidos de tu corazón y ahí puedes aprovechar para pedir un deseo. El deseo que tú quieras, no lo tienes que decir en voz alta, solo imagínalo. Una vez que ya has pedido tu deseo, te subes de nuevo a tu auto y te das cuenta que tu auto baja por el pecho hacia una luz amarilla y en esa luz amarilla das nuevamente un respiro profundo porque vas a seguir por la barriga y te das cuenta como si fuera una montaña que sube y baja y tal vez te detienes para experimentar tu respiración y para sentir que llegas a una pequeña zanja que es el ombligo que está lleno de una luz naranja y te vas sintiendo muy tranquila, muy tranquilo porque vas en este automóvil de relajación. Sigues viajando y te detienes en tu cadera donde hay una luz roja y ahí haces una parada y observas el paisaje y te das cuenta que hay un hermoso paisaje que está ahí en tu cadera es el paisaje del sol pero tú nuevamente sigues manejando y vas a bajar por tus piernas, vas a recorrer la pierna derecha vas a visitar los dedos de tu pie, vuelves a subir, bajas por tu pierna izquierda la recorres, llegas al pie, a tus dedos, regresas y empiezas a darte cuenta que poco a poco vamos terminando este viaje así que nuevamente en tu auto subes por la columna vertebral pero ahora muy lento, muy lento pasando por cada una de tus vértebras vértebras como si fueran pequeños topecitos cada hueso de tu espalda es un pequeño topecito así que lo tomas muy lentamente poco a poco cuando menos piensas ya estás nuevamente en tu frente y en tu cabeza y ahí te bajas del auto y le agradeces a este bellísimo auto por haberte ofrecido este hermoso viaje de calma y relajación y con esto sabes que tú puedes recorrer tu cuerpo todas las veces que quieras porque a través de este viaje te has dado cuenta que se ha ido todo el cansancio toda la tristeza, todo el enojo y cuando lleguen otra vez estas emociones y empiecen a estar en tu cuerpo y en tu mente simplemente de nuevo te vas a subir a tu automóvil y vas a dar un agradable viaje para sentirte calmado y relajada durante todo el paseo así que simplemente ahora vas a estirar tu cuerpo como si acabaras de despertar incluso tal vez te has quedado dormido no importa puedes quedarte dormida todo el tiempo que quieras pero si no estás dormida o dormido entonces poco a poco abre tus ojos y empieza a sentir la tranquilidad de haber terminado tu viaje de relajación